Como ustedes pueden ver, hoy tenemos una reunión aquí con el Comapreg departamental y parte de los Comapreg municipales, donde está el alcalde, el delegado del Poder Ciudadano que ejecutivamente tiene el Sinaplregio en los municipios. Bueno, el Comapreg está activado antes de que se iniciaran las lluvias, porque hay que prevenir las situaciones que se puedan presentar. Ustedes saben que nuestros municipios, la mayoría, son vulnerables ante la lluvia porque la precipitación es muy fuerte y los cauces se rebalsan y hay mucha gente que está en áreas verdes, como le llaman, y sufren las consecuencias. También, digamos, casas que tienen algunos problemas sufren consecuencias de este tipo y muchas familias sufren los efectos de los fenómenos que se presentan con las lluvias. Entonces, nosotros tenemos que ponernos al frente de esas situaciones. Como ya pudiste ver con el tornado, se fueron más de ocho casas aquí. Ya se está trabajando alrededor de ellos, a través de organismos, a través de la alcaldía, a través del gobierno. Todos estamos integrados, completamente integrados, gobierno, Estado, organizaciones, pueblo en general, gabinetes del Poder Ciudadano, articulados. ¿Para qué? Para enfrentar cualquier situación que se nos presente, tal y como sucedió aquí en Somoto y en Telpaneca, pues, y en Totogalpa, donde los alcaldes se pusieron al frente, donde los compañeros del SINAPRE se pusieron al frente también y el pueblo en general. Entonces, estamos activados, estamos listos. Ya, como podéis ver, en cada municipio ya está definido cuáles son los puntos críticos, ¿verdad? Que hay que estar monitoreándonos en cualquier momento que se presente la lluvia, hay que estar monitoreando los puntos críticos. También tenemos la coordinación con las diferentes instituciones que tienen que ver con esto. En el caso del MINSA, porque se puede presentar alguna epidemia, y entonces el MINSA se pone al frente articulado con las diferentes formas de organización que tiene el CODAPREG en el municipio y el CODAPREG en el departamento. Entonces, todos estamos articulados, instituciones del Estado involucradas, como el MINSA, Mi Familia, el MACFOR, el MTI, todos articulados, junto con los compañeros alcaldes y alcaldesas, los compañeros del Poder Ciudadano y los gabinetes, todos articulados alrededor de enfrentar cualquier fenómeno. Todos estamos listos, estamos preparados para eso. Y esperamos, digamos, que no ocurran hechos que lamentar y que podamos prevenir lo más que podamos. Entonces, quiere decir que si ahorita hay un incidente o un desastre natural, está... Inmediatamente, hay todo un plan de aviso, ¿verdad? Para activar desde la comunidad, desde el barrio, desde donde sea, a todos. Y nosotros inmediatamente nos tenemos que ubicar en un puesto de mando para estar permanentemente monitoreando. Dios nos lo permita, pues, que se quede un suceso eso. Pues, si así sucediese, estamos listos para eso. O sea, está activado nuestro tendido, porque este es un tendido organizativo que tenemos nosotros en todo el país. Y, por lo tanto, hay Colaprec, ¿verdad?, que hay también en las comunidades, ¿verdad? Los comités locales, ¿verdad?, del SINAPREC. Entonces, en todos lados tenemos preparadas las condiciones organizativas para enfrentar la situación. Además, las alcaldías tienen un presupuesto, ¿verdad?, para mitigar lo más urgente del gobierno nacional también. Entonces, todos, todos, todos dispuestos para enfrentar cualquier situación.